¿Por qué las cebollas nos hacen llorar? Te lo explico en un minuto. Las cebollas adquieren una gran cantidad de elementos del suelo en donde crecen, como diferentes minerales, carbono, fósforo y en especial azufre. Cuando cortas una cebolla, estás fracturando y rompiendo moléculas que contienen enzimas, que a su vez descomponen el azufre en ácidos tan volátiles que se evaporan a temperatura ambiente, formando un gas que va a dar a nuestros ojos. Este gas reacciona con las lágrimas basales, generando una reacción química que da como resultado ácido sulfúrico. Básicamente hay ácido de batería en nuestros ojos cada vez que cortamos una cebolla. Para lavar nuestros ojos, las glándulas lagrimales producen ese líquido desinfectante al que llamamos lágrimas. Existen muchos mitos y remedios para evitar este lagrimeo, como masticar chicle, o mantener un pedazo de pan cerca de la cebolla para que absorba los gases irritantes. Aunque lo que buscamos realmente es retrasar o disminuir la reacción química al cortar la cebolla, lo cual puede lograrse enfriando la cebolla o colocando vinagre en la tabla de picar. Suerte después para quitar el mal aliento, pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.